Guapa como siempre. Muchas gracias. Igualmente, chicos. Oye, pero te creñamos bastante en televisión. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo qué? Vas a televisión y regresas a la televisión. Este año estreno una serie. Espero vean, porque estoy segura que les va a gustar. No sé cuándo. Pero pues ahí está, ahí está mi participación todavía en la televisión. Oye, pero muchos de nosotros ya por estas series, pero estos clásicos como las novelas, ¿ya lo descartas? ¿O no ha llegado el papel que te llene, me quería pasar? Hoy, hoy por hoy, no estoy interesada. Pero mañana puede ser otro día y puedo amanecer con una opinión distinta porque todos estamos transformándonos constantemente. Pero hoy, en este momento, aquí y ahora, no hay nada que me interese. Justamente el sobrino de doña Irma Serrano te ha propuesto para que le dieras vida en su bioserie. ¿Te gustaría? ¿Te atreverías, tal vez? No, es una personalidad para mí, es muy fuerte. Sí. Mujeres fuertes, pero amadas por el pueblo mexicano. Ah, pues gracias. ¿Qué es lo que me interesa a Irma Serrano? Pues, dependiendo mucho de muchos factores, pero no estoy nunca cerrada a recibir propuestas y a analizarlas. ¿Tú cómo recuerdas a doña Irma? Pues, como una mujer fuerte, definitivamente. Pero no conozco mucho de ella, la verdad. Personalmente nunca la conocí. ¿Crees que podría ser un papel que te traiga de regreso? ¿A dónde? A la televisión. La gente quiere ver. Aparte de tu serie, ¿qué vas a hacer? No lo sé. No lo sé. Honestamente no. ¿Y tu hijo ya está incursionando en la música? ¿Cómo es esa convivencia de nieta, abuela? Está muy feliz. Pero allá está en Colombia. Y Natalia nos dice que le he enterado. Sí. Pero Natalia habla muy bonito de ti. Dice que le encanta esa cercanía que hay entre abuelita y abuela. No sé cómo te gusta que te haya. Muchas gracias. Oye, pero el término de abuela no te da miedo porque tú siendo una mujer tan guapa no te llego ni dices, ay, voy a convertirme en abuela. No te llego así de, ay, ya es momento, Bárbara. Hay que abrazar lo que la vida nos pone enfrente. Hay que abrazarlo con el corazón abierto. Oye, ¿cómo la ves que ya cada vez está creciendo más y súper guapa? Sin duda el gen lo trae mi querida Bárbara. Sí, muchas gracias. ¿Es que te dejaría que siguiera sus pasos o sus pasos desde su papá en la actuación? ¿O cómo se echa la música? Más bien cada quien que tenga su propio camino, ¿no? Que se inspiren de uno, claro que sí, por supuesto, pero que cada quien construya su propio camino. Y hablando de propios caminos también, ya tu hijo está por lanzarse ahora sí a lo grande. Bueno, ya lo habíamos visto en la música, pero ahora sí como que ya va muy enfocado, ¿no? Estoy muy feliz por ello. ¿Qué sientes tú justamente de ver este crecimiento que le han dado las bases y él sabía aprovecharlas muy bien? Estoy muy agradecida por el momento que está viviendo ahorita él. Muy, muy agradecida y acompañándolo, bueno, en todos los momentos, pero viviendo el presente, muy, muy agradecida. ¿Crees que el convertirse en padre lo hizo madurar más? Bárbara lo considera. Yo creo que convertirse en padre a cualquiera lo hace madurar porque cambia, la vida cambia, cambia para siempre. Y tú como abuela, ¿qué tanto llegaste a meter, por ejemplo, de, ay, yo no voy a tratar de no meterme en lo que pasa entre su pareja y mi hijo para no ser una mala y mala abuela? ¿Cómo te consideras tú como suegra? Como ser humano, me considero un ser humano que hoy está en un buen lugar como para enfrentar cualquier cosa que venga. Oye, cambiando un poquito de tema, bueno, Sergio Mayer ya ves que va a lanzar, o ya, bueno, ya lanzó su libro. ¿Tú ya leíste este capítulo donde te mencionan, no? ¿Qué mensaje envías a, pues, a este trabajo de Sergio? Aquí al lado me acaban de dar la noticia, yo no sabía que había escrito un libro, no, así que no, no lo he leído. ¿De hecho no le dices este permiso, no le dices este permiso, Bárbara, para poder mencionarte en este libro? Yo no sabía que existía el libro, entonces obviamente no. Y ahora que conoces la historia, sí, 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 justo. ¿El libro? ¿De ti? O sea, ahí luego me cuentan. ¿Pero no te molesta que hable de tu relación en este libro? No, ya a estas alturas hay pocas cosas que me molestan. Porque yo vi un podcast en el que te abriste, abriste tu corazón y comentaste que, pues, no había sido como una de tus mejores relaciones, que te hizo madurar, pero que también te hizo, pues, no sufrir, pero sí pasar malos momentos. Hoy por hoy, ¿cómo te sientes de, pues, haber pasado esta etapa junto a Sergio Mayer, ya a la distancia? Muy, muy agradecida. Siempre dicen que de esas experiencias se crece, ¿no? De todo se crece, hasta de las buenas, de las malas, de todo se crece. Y te veo algo grande como Sergio, ¿no? Que sin duda es tu gran adoración y todo, tu hijo. Es correcto. Gracias. Gracias. Chao. ¡Guapa!